Hoy vamos a ver coloración por listas, que es una variante más o menos reciente, bueno reciente para matemáticas, ¿no? Sobre los problemas clásicos de coloración y parecería como un tanto artificial, sin embargo ha servido para estudiar los problemas clásicos de coloración. Entonces esta variante es coloración por listas, donde ahora tengo una gráfica y digamos que a cada vértice B le asigno una lista de colores, ¿ok? Entonces aquí está B y B tiene una lista de colores que puede escoger. Entonces a lo mejor es el 1, el color 1, el 3, el 5, el 7, ¿no? Y sus vecinos tienen sus propias listas de colores, ajá. Este, digamos a lo mejor el 2, el 1, el 5 y también el 7, ¿no? Y aquí lo que tengo que hacer es colorearlo, pero eligiendo un color de la lista, ¿sale? Entonces, este, si se fijan el, el, la coloración clásica, pues es un caso particular de esta, porque ahí les, es como si yo le asignara los mismas, las mismas listas a cada, este, a cada vértice, ¿ok? Pero entonces, este, yo digo que si para toda familia de listas de tamaño K, este, existe una coloración, usando estas listas decimos que G es K lista coloreable. Va de nuevo, es el, digo que G es K lista coloreable, si no importa qué listas yo le asigne a los vértices de G, ¿ok? De, de, de cardinalidad K, siempre exista una coloración con los colores de esta lista. Y al mínimo entero, tal que G es K lista coloreable, se le conoce como el número de elección de G. ¿Está claro hasta aquí? Sí, pero, bueno, observen que claramente el número de elección es más grande que el número cromático, pues es mayor o igual al número cromático. ¿Por qué? Porque el número cromático, como les decía, pues es el caso particular de que a todos los vértices les asignan la misma lista de K colores, ¿ok? Entonces, esto es para, para toda lista, ¿sale? O sea, es decir, tal vez más fácil verlo al revés. Si G es K lista coloreable, pues entonces el número cromático de G es como mucho, este, K. Porque entonces yo tomo a G y a todos les asigno la misma lista de colores, y como es K lista coloreable, pues entonces existe una coloración de los vértices de G con K colores, ¿ok? Y de la misma manera yo puedo definir, este, que una gráfica sea, este, K arista, arista, lista coloreable, ¿no? Donde ahora cada arista tiene una lista de K colores, y este, tengo que elegir un color de esa lista para las aristas. Y de nuevo, el número de, de, de coloración por arista de G, es el, el número de elección por aristas de G, ajá, es mayor o igual al número, al índice cromático, ¿ok? Ok. Curiosamente, eh, como, eh, la, hay, hay pruebas que, este, antes de eso, perdón, este, fíjense, nosotros ya sabemos que las gráficas bipartitas, ¿no? Este, tienen grado promedio alto, ajá, y sin embargo su número cromático solo es dos. Por otra parte, las cotas superiores, este, para el, para el número cromático muchas veces funcionan como cotas superiores para el número de elección, ¿ok? Sin embargo, este, existe, este teorema de, de Nogalón, que dice que existe una función de los naturales en los naturales, tal que, este, para todo, eh, eh, natural K, todas las gráficas con grado promedio al menos F de K, satisfacen que su número de elección es, este, es mayor o igual a K. Fíjense, ¿qué, qué quiere decir esto? Este, ustedes escogen, no sé, voy a, no sé cuál sea la función, supongo que es muy grande, pero a lo mejor quieren que el número crom, que el, que el número de elección sea, este, voy a decir algo, este, eh, 10, ¿no? Va a existir una F de 10, a lo mejor es un millón, pero no importa porque, mientras su grado promedio sea un millón, ¿no? Entonces, su número de elección va a ser mil, va a ser 10, perdón. Sin embargo, fíjense lo que pasa, o sea, el grado, el grado promedio de KNN, ¿cuánto es? Pues es N, ¿sale? Entonces, esta, este resultado no, no se vale para el número cromático normal. ¿Sí lo ven? Entonces, este, eh, esto ya nos indica que sí son parámetros distintos, pues. O sea, hay instancias donde el número cromático no sube, pero el número cromático, el número de elección sí sube, ¿ok? En particular, el grado promedio me eleva el número de elección. ¿Hay dudas hasta aquí? Bueno, eso no lo vamos a demostrar. No solo lo mencionamos, ¿hay dudas? No. Pero, como les decía, es útil porque, por ejemplo, fíjense, es más fácil demostrar, más fácil en el sentido de que apelamos menos a la parte de topología, por así decirlo, que toda gráfica plana es 5 escogible. Pero si toda gráfica plana es 5 escogible, pues entonces el número cromático de toda gráfica plana es como mucho 5, ¿no? Por esta, este, eh, desigualdad que tengo acá. O sea, si yo demuestro que el número de elección de una gráfica, de las gráficas plana es como mucho 5, pues estoy demostrando que su número cromático es como mucho 5. Y esto es más fácil que probar que una gráfica tiene número cromático a lo más 5. Y, eh, en este sentido es que les digo que ha sido útil para probar, este, eh, otros resultados sobre coloración, problemas de coloración en gráficas. Ok, entonces lo, lo vamos a demostrar, este, vamos a demostrar lo siguiente para todas las gráficas G planas con al menos, este, 3 vértices. Ok, me faltó escribir planas. Entonces vamos a suponer que, que toda cara interior de G está acotada por un, por un triángulo. Ajá, o sea, es decir que mi gráfica se ve así y que su cara exterior está acotada por un ciclo. Y enumerado en el, este, de esta manera, ¿no? En orden de las manecillas de reloj. Entonces aquí están los vértices de mi gráfica plana. Este, este, y todas las caras interiores son triángulos. Observen que si esto no es el caso para una, una G dada, pues yo siempre puedo agregar aristas hasta que se vea de esta forma, ¿no? Y el agregar aristas, pues como mucho aumenta el, el número de elección. ¿Sale? Entonces se ve algo así. ¿Ok? Entonces supónganse que, este, que hay una lista, cada vértice tiene su lista de colores, ¿no? Y que ya elegí un color para B1, ¿no? Digamos que lo coloreo del color 1 y que ya elegí un color para, para B2. Ajá. Supónganse que, este, todos los vértices del ciclo tienen una lista de tres colores. O sea, B7 tiene, este, tres colores asociados, ¿no? Todos tienen, los del ciclo tienen tres colores. Ajá. Lo pongo acá. Los de, los del ciclo de acá, de, de la cara exterior. Ajá. Entonces, tres colores para la cara exterior. O mejor dicho, listas de tres colores para la cara exterior. Y supónganse que, este, cualquier otro, eh, ajá. Sí, perdón, tres listas, tres listas de tres colores para la cara exterior. Y que, este, para todo vértice, eh, en interior, ajá, tenemos una lista de cinco colores. Entonces, esta coloración que, que es simplemente elegir, eh, que sale de elegir un color de la lista de B1 y un color de la lista de B2, se puede extender a una coloración de G con las listas dadas. ¿Ok? Entonces, basta, lo, lo, lo que dice esta, esta proposición, es que si ustedes me dan una gráfica plana con estas condiciones, y yo elijo un color para B1 y un color para B2, entonces, puedo extender esa coloración a una coloración de toda la gráfica. Entonces, ¿está claro lo que dice la proposición? Sí. Bueno, claramente esta proposición, este, implica el teorema, fíjense, porque si ahora ustedes me dan una gráfica plana, eh, con listas de cinco colores, pues entonces yo le agrego aristas para que se vea como esta G, eso no me va a aumentar el número de elección. Y elijo dos colores para, bueno, elijo un color de la lista de B1, un color de la lista de B2, y esos dos colores los quito de la lista de todo el ciclo, ¿no? Eh, del ciclo exterior, y tengo precisamente las condiciones del teorema, y extiendo la coloración, una coloración de, de toda la gráfica, y pues esto me da una coloración de, de G, ¿no? Y, pues, este, inicié con, con, con listas de cinco colores, entonces esto implica que toda gráfica plana es, este, cinco, este, y tiene un número de elección igual a, como mucho cinco, ¿no? Bueno, entonces, este, vamos a, a, a demostrar que esta, este, proposición implica el teorema, ¿ok? Y lo vamos a hacer por inducción sobre el número de, de vértices. Si G tiene tres vértices, pues ya cabe, ¿no? Porque es un triángulo. Entonces, supónganse que G tiene al menos cuatro vértices. Ahora, ¿qué pasa si G tiene una cuerda? Bueno, este, si G tiene una cuerda, pues entonces pueden, eh, partir por, eh, por inducción. ¿Ok? Porque, fíjense, este, si, ajá. Porque, si, si se ve así, o sea, si aquí está la, eh, C, y tiene una cuerda, ¿no? Y aquí tengo, este, los colores de B1 y B2, este, pues simplemente corto, y este es G1, este es G2, y a, y coloreo por inducción esta, primero G1, y estos dos van a recibir algún color de su lista, ¿no? O sea, al yo, al yo, corto aquí, por inducción puedo extender la coloración que le haya dado a, o sea, el hijo, ya hay dos colores elegidos para B1 y B2, por inducción esa coloración la puede extender a todo G1, ¿no? Y lo que va a suceder es que, pues estos me quedan, este, estos vértices, digamos, XY de la cuerda, pues me van a, a quedar coloreados, ¿no? Con colores de su lista. Y, pues, ahora aplico inducción de este lado y, este, y ya acabé. ¿Está claro? O sea, primero acá y luego acá. ¿Ok? Bueno, pues entonces, este, supónganse que G no tiene cuerdas. Entonces, si G no tiene cuerdas, pues yo me puedo fijar en BK y fijarme en los vecinos de BK, este, de, de la siguiente manera. Entonces, aquí está el ciclo, ¿no? Aquí está BK, aquí está B1, aquí está B2. Recuerden que B1 y B2 ya tienen colores asignados, ¿sale? Este, me fijo en los vecinos de BK, ordenados en este sentido. Entonces, así, ¿no? Aquí está, este lo voy a llamar U1, este lo voy a llamar U2. Y, por acá, anda BK-1, ¿ok? Observen que estos vecinos, pues, tienen que ser vértices interiores porque G no tiene cuerda, ¿sale? Entonces, yo puedo quitar a BK, ¿no? Y fijarme en, en, y todas estas aristas. Y, entonces, me fijo en esta gráfica, ¿sale? Esta gráfica G1, pues, por inducción tiene, cumple las hipótesis del, de, de la proposición. B1 y B2 ya tienen su color. Entonces, puedo, este, extender esto a una coloración de, este, de todo G, ¿sale? Pero, este, aquí lo único que hay que hacer, este, este, acá, 1. Ah, sí, antes de proceder por inducción, perdón, es, le quito colores a, este, ah, sí, este, fíjense. BK tiene una lista de tres colores, ¿no? BK. Entonces, elijo dos de sus colores, digamos, elijo el verde y el amarillo, ¿ok? Y antes de hacer inducción, borro estos colores de, de, de las listas. O sea, recuerden, estas, estas listas de aquí adentro, ¿qué tamaño tienen? Cinco colores, ¿no? Entonces, les borro de las listas, los colores amarillo y verde, ¿ok? ¿Sale? Y ahora sí ya procedo por inducción, porque entonces estos, estos vértices de acá tienen listas de tres colores, como lo pide la, la hipótesis. Y entonces existe una coloración. La idea de haber borrado esos, este, colores es que no me van a aparecer en estos vértices interiores de acá. ¿Sale? Y finalmente, este, este vértice de aquí, ¿sale? Este, a lo mejor tengo mala suerte y queda coloreado de amarillo. Ajá. Pero el verde, el verde lo, lo tengo todavía libre para usarlo y ponerlo aquí. ¿Está claro? Bueno, faltó decir que tengo que elegir los distintos al color de B1. Pero lo puedo hacer porque, porque tengo tres colores. ¿Ok? ¿Está clara la demostración? Jorge, este, ¿por qué, por qué existe la trayectoria sobre esos vértices de B1 hasta BK-1? Ah, porque ya estoy suponiendo que no hay cuerdas y que todas las caras son triángulos. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, de nada. Ok. Y pues eso demuestra que, este, que las gráficas planas son, este, eh, eh, cinco escogibles. Eh, en qué sentido digo que es más fácil que probar el teorema de los cinco colores. Tú no usé el teorema de la curva de Jordán. ¿Se acuerdan? O sea, en la prueba del, del, del teorema de los cinco colores, lo que tú haces es tomar un vértice de grado a lo más cinco, ¿no? Tomar, eh, 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 te fijas en ese vértice, dices que tiene que tener grado exactamente cinco, porque si no puedes cambiar colores, perdón, usar un color que no está ahí. Y le dices, no, pues estos dos tienen que tener, todos tienen que tener colores distintos y no hay un color que me sobra. Y luego tomo estos dos, o sea, tomo el orden y tomo la trayectoria, ¿no? Y entonces esta trayectoria me separa esto del resto y básicamente como te lo separa, pues no, las trayectorias que van de aquí a acá, no, o sea, esas, no pueden cruzar este pedazo y puedes cambiar colores. Pero entonces en ese sentido usa el teorema de la curva de Jordán, al decir que esta curva separa este vértice de estos dos, ¿sale? Y aquí no la usé. ¿Sí lo notan? Es una prueba más combinatoria, pues, del, del teorema de los cinco colores. Eh, no es de sorprenderse, eh, eh, en el sentido de que estamos probando, entre comillas, algo más débil, digo, estamos probando el teorema de los cinco colores también, de paso, pero, eh, resulta que, este, las gráficas planas en general no son cuatro escogibles. Pues hay gráficas planas para las cuales existen una asignación de listas de cuatro colores, para las cuales no hay una coloración propia. ¿Ok? Entonces, esos parámetros sí son distintos, en el caso particular de cinco, para gráficas planas, pues coinciden, pero para cuatro no. Bueno, y luego no sé qué pasó, pero no tengo, o perdí la, la, mis notas, bueno, o sea, las que escribo para la clase, de lo que sigue. Entonces, me las voy a tener que echar a mano ahorita mismo. Este, espero no, no me queden muy feas. Entonces, ahí va. Porque realmente la letra me queda peor. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué podemos decir de coloración por aristas. Este, eh, sea de una orientación de G. O sea, tienen G una gráfica y, y se fijan en una, este, orientación de, de, de la gráfica. ¿Ok? ¿Recuerdan qué era una orientación? Este, no. No. Ah, no pasa nada. Yo tengo una gráfica simple. ¿Sale? Y una orientación de, de esta gráfica es simplemente asignarle una dirección a cada, este, arista de G. Entonces dicen, no, pues esta arista va de aquí para acá. Esta arista, digamos, va de aquí para acá. Esta va de aquí para acá. Y así, ¿no? Esa es una orientación. La, la convierten en una digráfica asignándole a cada arista una dirección. ¿Ok? Bueno. Ahora, entonces, digo que, este, un conjunto independiente, es decir, que entre sus elementos no hay aristas, de vértices de G, independiente, U de vértices de G, es un kernel de D. Si, este, si para todo vértice. Este, B que pertenece a D menos Q, existe. Una, este, arista. En D, en D, de B a U, a U mayúscula. Es decir, aquí tengo A, D, ¿no? Y un kernel es un conjunto de vértices independientes. O sea, entre ellos no hay aristas. Pero, entre, para cualquier otro vértice, este, existe una arista a uno de estos. ¿Ok? Para cualquier vértice que no esté en el kernel, existe una arista a uno de ellos. ¿Sale? O pueden existir dos, pero al menos existe una. ¿Sí está clara la definición de, de kernel? ¿Sí, pero? Súper. Entonces, este lema es, este... CH, una gráfica. Y S, B, este, con B en H. Una familia de listas de colores. ¿Ok? Para los vértices de H. O sea, esta es una familia de listas que le asigno a... De colores permitidos a cada vértice de G. ¿Ok? Entonces, si H tiene una orientación de con D más, el grado exterior, o sea, las fechas que salen, este, de B menor igual, menor estrictamente, perdón, menor, que la cardinalidad de la lista que le tocó a B para todo B. Ajá, para todo vértice de B. Y tal que, este, toda subgráfica. Y tal que, este, toda subgráfica. Inducida. D, D, tiene un kernel. Entonces H se puede colorear con las aristas de D, con los colores de D, con los colores en esta familia. ¿Ok? O sea, ¿qué estoy diciendo? Tengo una gráfica G y a cada vértice tiene asignado una lista de colores y supongo que existe una orientación de los vértices B, G, ¿no? Con la siguiente propiedad. Cada vez que yo me tomo un vértice B, si yo me fijo en el número de aristas que salen de B, o sea, en este caso 3, ¿no? Aquí hay aristas que entran, pero esas no me importan. B tiene que tener al menos más colores asignados que estos, ¿no? Entonces aquí la lista de SDB, pues tendría que ser mayor a 3. ¿Ok? Si eso pasa y además, en esta orientación, cada vez que yo me agarre una subgráfica, este, inducida, o sea, cada vez que yo elija vértices, esta gráfica tiene kernel. Entonces puedo colorear a H con los colores en sus listas. ¿Ok? Parece que es un poco, este, técnico, pero pues va a ser útil para poder probar cosas sobre el número de elección por aristas de las gráficas. ¿Ok? Entonces, fíjense, este, la demostración, pues es por, de nuevo, por inducción sobre el número de vértices, ¿no? Este, si, si H, este, no tiene vértices, pues uso la coloración vacía, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, este, sea alfa, este, sea alfa, un color en las listas, en la lista, perdón. Este, este, un color en una de las listas, en una de las listas, en una de las listas. Ok. Este, ajá. Los ves, en H, que tienen a alfa, en este, voy a ponerle W mejor. Los W en H, que tienen a alfa en su lista de colores, ¿no? Este, forman una subgráfica. Una subgráfica. Delta prima. Este, de D, ¿no? Inducida. O sea, puedo yo fijar, o sea, elijo un color que esté en algunas listas, me fijo en todos los vértices de ese color. Ajá. Y, este, entonces, digamos, ¿no? Me, aquí, me fijo en todos los vértices que tengan, digamos, al rojo en sus listas. Entonces, estos, en sus listas, no sé qué tengan, pero por allá aparece el rojo. ¿Sale? Y todos esos, pues me forman una subgráfica. Inducida de prima. ¿Ok? Por hipótesis, este, pues D prima tiene kernel, ¿no? Entonces, tiene un kernel. Este, por ahí, un kernel U. Este. Y. Y. ¿Ok? Ajá. Este. Bueno. Un kernel, eh. Ah, pues sí, un kernel no, un kernel no vacío. ¿No? Entonces, este, coloreamos a los vértices de U con alfa. ¿Ok? Entonces, todos estos del kernel, los coloreamos de color rojo. ¿Ok? Entonces, este, este, y los quitamos, y quitamos a alfa de la lista de todos los otros vértices. Entonces, los del kernel, de D prima, los coloreamos de rojo, y luego de las listas, de todos los demás, borramos al color rojo. ¿Ok? Este. Pero fíjense qué pasó. Este. A todos los que les quitamos alguien de la lista, el rojo de su lista, pues estaban en D prima, ¿no? Y, por lo tanto, tienen una flecha a alguien del kernel. Como tienen una flecha a alguien del kernel, este grado disminuyó en uno. ¿Sí lo ven? Este grado exterior. Sí. ¿Sale? Entonces, todavía se cumple que el grado exterior de B, pues es menor a su lista. Vamos a ponerle prima. ¿Sale? Esto en, 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 en H prima. ¿Ok? Pero, entonces, tengo las hipótesis del teorema, y ahora considero, este, H menos U. Entonces, por, por, o sea, tengo todas las condiciones de los grados y las condiciones de los kernel. Y por inducción existe una coloración con los colores de la lista. No, eh, eh, no afecta a los que ya coloreé de rojo, porque quito el rojo de todos los colores y ya acabé. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Bueno, pues entonces, este, tenemos que, este, el siguiente teorema para gráficas bipartitas, tenemos que, este, el teorema de Galvin, del 95, que dice que, este, toda gráfica bipartita, satisface que, este, su número de elección por aristas es igual a su índice cromático. ¿Ok? Entonces, en el caso particular de las gráficas bipartitas, tenemos la igualdad. Entonces, toma una gráfica bipartita G, una gráfica bipartita G, y con bipartición XY. ¿Sale? Y, entonces, sea K igual al índice cromático, ¿no? Y se hace una, este, K coloración de, este, las aristas de G. ¿Ok? Este, ajá, como hemos dicho, este, el número de elección de G por aristas, pues es mayor o igual a K, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que, este, que es como mucho K. Y eso prueba el teorema. Vamos a mostrar que el número de elección por aristas es como mucho K. ¿Ok? Este, vamos a usar el lema para, para demostrar que la gráfica de líneas, H de G, es K escogible. ¿Ok? Entonces, este, eh, usamos el lema Con H igual a la gráfica de líneas, pero vamos a usar el teorema para vértices, porque recuerden que el número cromático, el índice cromático, al igual que el número de elección por aristas, pues no es otra cosa que esos parámetros por vértices, pero para la gráfica de líneas. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Cuál era la gráfica de líneas donde pongo un vértice por cada arista y uno, dos, y inciden en un mismo vértice? Sí. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar que la gráfica de líneas de G, H, es K escogible. Ajá. Entonces, para demostrar que es K escogible, pues, lo único que tengo que hacer es encontrar, este, una orientación, ¿no? Que cumpla las, las hipótesis del, del lema. Entonces, basta con encontrar una, este, orientación. Este, D, de H, con, este, el grado exterior de todas aristas, aquí recuerden que los vértices de H son las aristas de G, sea, este, menor a K, ¿no? Y, para todo arista, para todo, en los vértices de H, que no es otra cosa que las aristas de G. Y, tal que, toda subgráfica tenga kernel. ¿Ok? Toda subgráfica inducida, perdón, inducida. Entonces, ¿cómo lo vamos a, a hacer? Este, nos vamos a fijar en, recuerden que fijamos una coloración de las aristas de G, ¿no? Entonces, digamos que aquí tengo a E, y aquí anda E', ¿no? Este, y supongamos que son adyacentes, entonces, sean E, E', este, adyacentes, ¿no? Entonces, esto es en G, en H, pues voy a tener que E es una arista, y E', es otra arista, ¿no? Y son allá, y como son adyacentes en G, incidentes al mismo vértice, pues son adyacentes en H, ¿sale? Entonces, este, esta, pues tiene un color, voy a suponer que los colores que uso, pues son los números del 1 al K, digamos que el rojo es el 1, ¿no? Y el azul es el 3, por decir algo, ¿sale? Entonces, este, vamos a suponer además que en efecto el color, este, con el color de E es menor al color de E', noten, noten que tienen que ser distintos porque, pues es una coloración propia, ¿no? O sea, aristas que hicieran un mismo vértice reciben colores distintos. Entonces, vamos a suponer que el color de E sin pérdida de generalidad es menor al color de E'. O sea, fíjense, ¿qué puede pasar? Este, puede pasar, dado que son adyacentes, ¿no? Pues puede pasar que se vea así o así, ¿no? O sea, que este sea E', este sea E', ¿sale? Este, ay, lo puse exactamente igual. Perdón. O sea, puede ser que el vértice que comparten esté en X, o puede ser que el vértice que compartan esté en Y, ¿sale? O sea, se puede ver así. Donde este es color 1, y este es la arista E. O se puede ver así, donde es el color 3, y este es la arista E'. ¿Sale? Entonces, estas son las dos opciones de cómo se pueden ver. Entonces, lo único que tengo que decidir es la orientación en H. ¿Sale? Entonces, este, si E y E' tienen su vecino común en X, o sea, como aquí, en este, orientamos la arista de E' a E. O sea, la vamos a orientar para acá. ¿Sale? Si tienen su vecino común en Y, pues entonces la voy a orientar para el otro lado. ¿Sale? ¿Está claro? Entonces, vamos a verificar que esta orientación cumple con las hipótesis del lema. ¿Qué tengo que demostrar primero? Ah, pues tengo que demostrar que, si tengo una arista E, ¿no? El exgrado de E, esto tiene que ser menor a cuánto. Acá, ¿no? Entonces, para demostrar que es menor acá, pues nada más fíjense en cómo está puesta esta arista. Esta arista E en G, ¿no? Tiene, pues tiene un color. O sea, vamos a suponer tiene el color azul, ¿no? Digamos. ¿Sale? ¿Y quiénes son sus exgrados? Ah, bueno, pues para que tenga un, este, aristas, ¿no? Tiene, tiene aristas. O sea, ¿qué, qué hay? ¿Para qué aristas está orientada de E a un E'? ¿No? Bueno, pues si están acá, si están en Y, entonces tienen que ser, este, menores, ¿no? O sea, el color de E' tiene que ser, este, menor al color de E. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Si están de este lado, entonces, si E' anda de este lado, pues entonces el color de E' tiene que ser, este, este, mayor al color de E. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué son, por qué, por qué se combina esas desigualdades? Ah, por, por definición, fíjate. O sea, tú tienes, ¿cómo hicimos la orientación? Nos fijamos en una arista de H. Una arista de H son dos aristas de G que inciden en un mismo vértice. ¿Ok? Ajá. Ajá. Esas dos aristas que inciden en un mismo vértice en G, tienen un color asignado por nuestra coloración C. ¿Ok? Suponte, como lo pinté ahí, que E' tiene color 3 y E tiene color 1. ¿Ok? Ok. Y ahora te fijas, si el vértice que tienen en común está en X, ajá, entonces, entonces voy a orientar la arista de E' a E. Y si el vértice que tienen en común está en Y, la voy a orientar de E' a E'. Ok. Ok. Eso define ya la orientación de H. ¿Ok? Para aplicar el lema, tengo que demostrar que el grado exterior de cada vértice de H es menor a K, ¿no? Entonces, tomo una arista E de H y me fijo en sus flechas que salen de él. Esas flechas, pues, son aristas en H, por lo tanto, representan ares de aristas que inciden en un mismo vértice, ¿no? O sea, que son incidentes a E. Entonces, E' puede representar aristas que inciden, digamos que este es X y este es Y. Pueden ser aristas que incidan en X o aristas que inciden en Y. Si son aristas que inciden en X, por como hice mi orientación, los colores que reciben tienen que ser menores a los colores de E. Ok, ok, sí. Y si inciden en Y, pues, tienen que ser colores mayores a E. Pero observa que, bueno, eso en particular significa que el color que ha recibido E', el color que ha recibido E, en este caso lo pinté de azul, pues, no aparece en estos colores. Y de igual manera, este no aparece en estos colores. Pero observa también que estas aristas son incidentes todas a X. Entonces, todos estos colores son distintos. ¿Sale? Se puede tener, no, dos aristas rojas porque inciden en X. Lo mismo pasa con estas aristas que inciden en Y. Por lo tanto, todos estos colores son distintos. Y ahí no aparece el color que le tocó a E. Y como eran K colores, pues, entonces tengo este, que el, ¿cómo se llama? Tengo que el exgrado de E, o sea, es decir, el exgrado de E en H, pues, es estrictamente menor a K. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces falta, entonces nada más falta, mostrar, que toda D' inducida en D tiene kernel. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces, este, eh, tengo aquí mi, tengo, tengo aquí mi D, ¿no? O sea, tengo aquí mi H que ya orienté y, y, bueno, la, la veo como, como una gráfica, una D gráfica. Tomo una gráfica inducida D', ¿no? ¿Quién es esta gráfica inducida D', pues, no es otra cosa más que, este, eh, ¿cómo se llama? Pues, son aristas, ¿no? Elijo un conjunto de aristas acá. ¿Ok? Y me fijo en todas las aristas, este, que, que inciden en, en, en estas otras aristas. Pues, perdón, que en todas las, en todas las aristas, este, como es una gráfica inducida, pues, tengo todas, todas las que incidan sobre un par de, de estas, de estas dos aristas. ¿Ok? Bueno. Pues, entonces, este, recuerden, cada arista, esto, esto es en G. Cada arista en G, pues, tiene un color asignado, ¿no? Entonces, esta a la mejor es color 1. Esta a la mejor, había dicho usted, a la mejor es color 3. ¿Sale? Esta es a la mejor color 2. ¿Ok? Y así. Eh, yo puedo pensar a esto como, como una, este, eh, ¿cómo se llama? Como, como una lista de preferencias. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el emparejamiento estable. Sí. Este, donde aquí, este prefiere a, 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 al rojo sobre el, el azul. Ajá. Entonces, este, lo hago de la siguiente manera. Este, dados. Ahí. Eh. Dados E, E prima. Vértices de, de, de prima. Ajá. Este. Eh. ¿Qué? Este, digo que E, este, ah, sí. Dados dos vértices, dos aristas, E, E prima, que inciden. Digamos que aquí está B. Que inciden. En un vértice B. ¿No? Este, digo que, este, E. Es menor con respecto a B. De, E, a, E prima. Si, este, si, E, E prima. Está dirigida. De, E a, E prima en D. ¿Ok? Entonces, este, eh, esa es la manera en la que, en la que asigno, ¿cómo se llama? Las preferencias. O sea, toda arista E, E prima, ¿no? Este, va a tener una dirección. ¿Ok? Si está dirigida de aquí a acá, entonces, me fijo. O sea, estos representan dos aristas que inciden en un mismo vértice. ¿Ok? Este vértice lo llamamos E. Si está dirigida de E a E prima, pues, entonces, digo que E es menor que E prima. Podrían haber estado así. O sea, aquí B podría estar de este lado. ¿Sale? Entonces, ya con eso le defino la, la, la lista de, ¿cómo se llama? De preferencias de, de B. Tomo un emparejamiento estable, ¿no? Y, por, por un emparejamiento estable, quiere decir que todos están contentos, ¿no? Y el que todos estén contentos, pues, significa que, este, ese emparejamiento estable es un kerne. ¿Ok? Eso, eso es fácil de ver, porque toman un emparejamiento estable, que es, de nuevo, un emparejamiento donde nadie, nadie se cambia, cambia su elección. Ajá. Entonces, eso quiere decir que, que, que si yo, si este es un arista del emparejamiento, ¿no? Ajá. Y esta es una, este, arista que incide en este, este está más contento que, que lo podría estar con ese cambio. Pero eso implica que esta arista está orientada de aquí para acá. O sea, o sea, si, si este, este es del emparejamiento, y este prima no es del emparejamiento, ¿no? Y se encuentran aquí, como es un emparejamiento estable, quiere decir que este es, este, eh, ¿cómo se llama? Le gana en el orden, ¿sale? Y si le gana en el orden, por definición, quiere decir que la arista está orientada, bueno, lo puse al revés, de E, a E prima, y esto me forma un kerne. ¿Ok? Entonces, cada subgráfica inducida tiene un kerne, y con eso ya demostramos, este, el, el teorema. Que era que, este, que toda gráfica bipartita satisface que su número de elección por aristas es igual a su número, a su índice cromático. En particular, pues, toda gráfica bipartita, su, su número de elección por aristas es igual a su, a su grado máximo, ¿no? Por el teorema de Koenig. ¿Hay dudas, comentarios? Bueno, entonces, paramos por hoy.